Estoy agotada. ¿Qué le agotó más? ¿El baile o las críticas? No, no me molesta nada. El baile al contrario y las críticas me chupan. Sí, pero la escuché un poco enojada. Como en una cámara oculta permanente que en algún momento alguien nos va a decir. Era joda. Yo hago lo que quiero por ahora. Hacé lo que quieras. Es un completo desastre. No, no, no. De lo más feo que bien las 150 ediciones de El Bailando, bienvenida a la pista y mucha suerte, mucha suerte. ¡No! A mí me faltó un movimiento de caderas. A mí me faltó... No lo esperes. ¿No? No, ni en pedo. No es que va a haber evolución porque si no digo, bueno, tengo esperanza, va a mejorar. No, no, nena, me cuesta. Ni en pedo, olvídate. La edad y los años no te dan autoridad para maltratar a la gente. Y vos para tratarme así tampoco. No, te lo estoy diciendo con respeto. Feo el baile, fea la previa. Buenas noches. ¡No! ¿Sabés qué? Me chupa huevos. Vengo a robar fama. No me interesa estar en ningún teatro. Vengo a pasarla bien. Si la paso bien, ok. Y si no, se van a la p***. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. A una persona de 82, 83 años, menos uno, y no considerar que de pronto, bueno, tiene 82 años, no bailo nunca, no tener consideraciones. No quiero el voto lástima, pero con un dono es una lástima. Y a mí me costó, flaco, ir a entrenar, ir a... No, 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 no. No es fácil. No es fácil. Para mí, gusto no es fácil. ¿Se ve con fe para seguir? Te digo, en verdad, si sigo bien. Y si no sigo, me da exactamente lo mismo. ¿Estás disfrutándolo? Estoy disfrutando este momento, aquí y ahora. Y mañana... Yo diré. Que bajar, me bajen.